Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tarde de hoy con un programa más de parte nuestra, el Sistema de Bibliotecas. Muy felices, muy contentas y contentos de estar con ustedes una tarde más. Y acá tenemos hoy a nuestra compañera Angie Rivera y a nuestro compañero Jonathan Vallejos. Seguimos hoy con los programas de Te Damos Una Mano, hoy iniciando una nueva temporada de mentores de biblioteca. La compañera Angie Rivera es nuestra compañera referencista y hoy tenemos la especial participación de Jonathan Vallejos, que es un estudiante de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida Angie, gracias por acompañarnos. Hola Alex, buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes esta tarde de hoy y pues con placida de la verdad estar nuevamente con ustedes y en especial con Jonathan. Perfecto, buenas tardes don Jonathan, adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Nos pegó un poquitito. A este espacio sumamente importante y y poder dar este proceso. Claro que sí, más bien muchas gracias don Jonathan. Entonces Angie, ¿qué te parece si les contamos un poco a las compañeras y compañeros que están ahorita conectadas y conectados con nosotros y las personas y público en general? ¿De qué se trata el sistema de bibliotecas? Ok Alex, perfecto. Cuando nosotros hablamos de sistema de bibliotecas es muy importante que sepamos que estamos hablando de un conjunto de bibliotecas que forman parte de la universidad. En total el sistema está conformada por cuatro bibliotecas diferentes. Entonces ustedes al ser estudiantes de la universidad y en este caso que son de primer ingreso, que no las conocen, es importante que las empiecen a conocer y las empiecen a utilizar. Entonces son veinticuatro bibliotecas que pertenecen a la Universidad de Costa Rica que brindan diferentes servicios y recursos y principalmente lo que buscan es apoyarlos a ustedes en el desarrollo de todas sus actividades académicas. Perfecto Angie, muchas gracias. Y por favor, ¿qué te parece si nos contás cuáles son los temas que nos traes para hoy, para esta tarde? Claro, el día de hoy en esta tarde vamos a ver varios temas que son muy importantes. Bueno, primero vamos a iniciar con un recorrido por la página web y desde acá vamos a ver dos herramientas que pueden utilizar a la hora de investigar. Cómo lo son las bases de datos y los repositores, donde se puede localizar información. También les voy a mostrar cómo se utiliza el OPAC. El OPAC es el catálogo de las bibliotecas, entonces ustedes ingresan acá y buscan información de los diferentes materiales que nosotros tenemos disponibles para que ustedes los puedan consultar. También vamos a hablar un poquitito del proceso de becas, cómo hacen ustedes siendo estudiantes para solicitar algún material que necesiten durante todo el semestre. Importantísimo. Claro que sí. Les voy a mostrar un servicio que se llama referencia virtual. Este es un servicio que ustedes lo pueden utilizar desde el sitio web y van a poder solicitar servicios sin tener que ir de forma física a la biblioteca y también les voy a enseñar un servicio muy importante que se llama BAT. Más adelante les explico qué es. Y por último, pues vamos a ver las bibliotecas que forman parte del sistema y muy importante, vamos a hablar sobre los medios que ustedes tienen para comunicarse y ponerse en contacto con nosotros. Perfecto Angie, más bien encantados de estar por acá con vos y ojalá que las personas nos ayuden a entender un poco más y mejor estos temas que son tan importantes y justamente en ese sentido, ¿por qué crees vos Angie que los estudiantes de las universidades y justamente los de primer ingreso necesitan saber esta información? Es súper importante, bueno, si nos vamos a referir a los estudiantes de primer ingreso, bueno, recordemos que estamos entrando por primera vez a la universidad y no conocemos nada, ¿verdad? No tenemos una idea de las bibliotecas y más si venimos saliendo del colegio, ¿verdad? Donde nos hemos enfrentado en estos años atrás, pues una situación sumamente particular, casi que ni fueron al colegio ni recibieron clases, ¿verdad? Entonces es muy importante que conozcan que existen las bibliotecas, que tenemos o que brindamos para ayudarlos a poder salir adelante en sus estudios y también aunque no sean estudiantes de primer ingreso, si no se han acercado aún a las bibliotecas, es importante que también las conozcan porque nosotros brindamos una serie de herramientas que son muy importantes y que es bueno que ustedes utilicen y les saquen provecho a la hora de investigar. Perfecto Angie, entonces ahora sí, con todas las ansias del mundo porque queremos saber un poco más de lo que nos estás contando, ¿qué te parece si empezamos con el primer tema y te dejamos abierta la pantalla para que nos conteste? Claro que sí, muchísimas gracias, entonces en este momento voy a compartir pantalla. Me indican por favor, si la ven. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a utilizar las bibliotecas de la universidad, bueno, es sumamente importante conocer la dirección, voy a abrir acá una pestaña nueva del navegador, podemos utilizar cualquier navegador, es que en este momento me parece que tengo el internet un poquito lento, pero aquí ya está cargando, perfecto. Entonces, cuando nosotros abramos el navegador y querramos entrar a la página de las bibliotecas, lo podemos hacer de muchas formas, podemos poner acá en la barra de búsqueda SIPD, que estas son las siglas del sistema de bibliotecas, o podemos poner bibliotecas UCR, también es una forma sencilla. Le vamos a dar buscar y ahí el primer resultado que nos va a aparecer en la pantalla es el del sitio web. Entonces, es súper sencillo, entonces ingresamos ahí y cuando ya estemos dentro de la página, esto es lo que ustedes van a poder visualizar. Voy a enseñarles los dos herramientas que son muy importantes y que ustedes pueden utilizar para buscar y descargar información en texto completo, que esto es algo que van a necesitar muchísimo en este momento que están haciendo trabajos e investigaciones. Se localiza acá en la barra principal, entonces vean que tenemos un primer enlace que se llama bases de datos y un segundo enlace que se llama repositorios. Estas son las dos herramientas que les estoy mencionando. Voy a ingresar explicándole un poquito qué son los repositorios. Vean que acá tenemos varias opciones de diferentes repositorios que ustedes pueden utilizar. Que es importante que sepan que si ustedes ingresan acá, van a poder hacer búsquedas de información y van a poder descargar información en texto completo. Generalmente esta información se puede descargar en el formato que es como muy conocido, que es el PDF. Hay varios repositorios, son varias opciones las que ustedes pueden entrar y pueden buscar. Estos primeros que tenemos por acá son repositorios institucionales. Esto quiere decir que la Universidad de Costa Rica es la que se encarga de realizarlos. Por acá tenemos un repositorio que se llama Nacional Kimú. Al ser un repositorio nacional, si ustedes entran acá, van a poder buscar información a nivel nacional, como lo dice el nombre, ¿verdad? Entonces vamos a poder encontrar información de las diferentes universidades estatales, por ejemplo, la UNA, el TEC o la UNED, además de nuestra universidad. Tenemos este otro repositorio que tenemos por acá. Este es un repositorio centroamericano. Entonces vean que se nos van ampliando las opciones de los países donde podemos buscar información. Y tenemos por aquí este último repositorio, que es un repositorio que tiene información a nivel latinoamericano. Entonces estos repositorios, si ustedes ingresan, descargan información que generalmente va a estar en idioma español por el área donde se desarrolla la investigación, ¿verdad? Que es importante mencionarles de acá también, bueno, son recursos de acceso abierto. Esto quiere decir que cualquier persona, no importa que no sea estudiante de la universidad, puede entrar y puede utilizarlos, a diferencia de las bases de datos, que es este otro enlace que tenemos por acá. Vamos a ingresar acá en este primer enlace que se llama bases de datos suscritas. Y como el nombre lo dice, hacer suscritas, esto lo que nos indica es que la universidad las suscribe o las adquiere para que los estudiantes o cualquier otra persona que forme parte de la universidad puedan consultarlas. Hay varias formas de ingresar. Yo voy a entrar ahorita acá a la opción que dice lista alfabética y este botoncito que dice contexto completo. ¿Qué me va a aparecer acá? Me va a aparecer un listado de todas las bases de datos que ustedes pueden consultar y que están disponibles. va a venir organizado alfabéticamente, va a venir el nombre de la base o de la plataforma a la que ustedes pueden ingresar y a la par viene una pequeña descripción con el contenido. Entonces, si ustedes leen por acá esta descripción, se pueden dar cuenta si esa base de datos les sirve para el tema que ustedes van a investigar. ¿Qué es importante mencionarles de las bases de datos? Bueno, las bases de datos generalmente realizan investigación a nivel mundial, ¿verdad? Es información científica que es validada por personas expertas en la materia y la mayoría de resultados generalmente van a estar en idioma inglés o en otros idiomas. No quiere decir que no vayamos a encontrar información en español, pero generalmente la cantidad de resultados tiende a ser un poquito menor. Cuando ustedes ya verifiquen acá, por ejemplo, resulta que yo estoy haciendo una investigación de cirugía, por ejemplo, ¿verdad? Acá hay una base de datos que tiene información relacionada con esto que yo necesito. Cuando ya localicé la base que yo quiero usar, simplemente voy a venirme al nombre, voy a hacer clic en el hipervínculo y ahí me va a aparecer esto que es súper importante. Esta pantalla es la pantalla de logueo, ¿de acuerdo? Entonces, acá ustedes van a tener que colocar su nombre de usuario, que en este caso va a ser el de correo institucional. En mi caso, mi correo es Angie.RiveraFernández. Importante, no vamos a colocar el arroba, no vamos a poner arroba.ucr.ac.ucr. Solamente el nombre y los apellidos o apellidos. Y vamos a ingresar. Después de que hagamos este logueo, la base nos va a reconocer que en este caso formamos parte de la universidad y ya vamos a poder ingresar al recurso y empezar a buscar información. Angie, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Jonathan. Sí, en este caso, si yo no tengo el correo institucional, ¿dónde lo puedo conseguir para podermelo guiar en esta base de datos? Ok, Jonathan. Sí, en este caso, generalmente cuando son estudiantes de primer ingreso, el centro de informática se encargó de enviar todas las informaciones de las cuentas institucionales a los correos personales que ustedes indicaron. Entonces, yo les recomiendo que en este caso verifique su correo a ver si tiene por ahí el correo del centro de informática. Si no está en la bandeja de entrada, también les recomiendo que verifique el spam porque puede ser que se le haya ido ahí. Y si del todo no lo encuentras, hay una dirección que está predeterminada en el centro de informática donde se llena un formulario y ahí lo que se hace es que se vuelva a solicitar que se genere esta cuenta institucional. Entonces, la dirección es un poquito larga. Yo no se las voy a decir acá, pero se las vamos a dejar en los comentarios de la transmisión para que ustedes la tengan a mano y cualquier cosa, completen el formulario y vuelvan a solicitar la cuenta. Pero es sumamente importante que la tengan, primero, para que usen las bases de datos y también porque toda la comunicación oficial de la universidad se la van a estar enviando a ese correo. Perfecto, Angie. Muchísimas gracias. Con gusto. Perfecto, Angie. Si gustas, continuamos con el siguiente tema porque por el momento no tenemos preguntas. Perfecto, entonces voy a cerrar acá un momentito. Y el siguiente tema que vamos a ver es el catálogo público. Entonces, vean. El catálogo o OPAC es el catálogo donde ustedes pueden encontrar todos los libros y todos los materiales que están disponibles de forma física. Esto quiere decir que nosotros los tenemos impresos en papel y están almacenados en las diferentes bibliotecas del sistema. Para ingresar al OPAC, lo vamos a hacer acá desde la imagen central en el sitio web. A un lado, vean que tenemos el botón OPAC, catálogo público. Hacemos clic acá y vamos a entrar a la página del catálogo. Esta que está por acá es la pantalla de búsqueda que les va a aparecer a ustedes cuando quieran buscar la información. El catálogo es muy sencillo de utilizar. Vean que inclusive él acá nos dice, escriba una palabra o frase que en este momento yo quisiera buscar. Podemos buscar un tema, podemos buscar el nombre de un autor, podemos buscar una palabra clave. Lo que ustedes quieran lo pueden poner acá. En este momento yo voy a hacer una búsqueda por inteligencias múltiples. Lo voy a dejar así. Simplemente le voy a venir a dar buscar acá, a este botón que tenemos por este lado. Y entonces en este momento el OPAC me va a hacer la búsqueda en el tema que yo le estoy indicando y me va a dar los resultados en una lista. Vean que por acá él me está indicando que tengo 70 resultados bajo ese tema que yo estoy buscando. Me va a dar el autor, me va a dar el formato del material. Vean que por ejemplo acá tengo una tesis, por acá tengo un libro. Si seguimos bajando veo que tengo periódicos o revistas. Entonces son diferentes tipos de materiales. Nos va a dar el título, nos va a dar el año y nos va a dar las bibliotecas donde se localizan. Entonces recuerden que él va a recuperar la información de todas las bibliotecas que forman parte del sistema. Yo voy a bajar un poquito acá en los resultados porque les quiero enseñar este resultado que está por acá que se llama educar con inteligencia emocional. Entonces voy a entrar haciendo clic en el título y acá vean que se me despliega con mayor detalle la información de este libro. Va a venir el número de signatura, va a venir el autor, el título y demás. ¿Qué es importante? Bueno, que también él acá nos da otras materias u otras palabras que podríamos utilizar para hacer otra búsqueda dentro del catálogo. Y un aspecto súper importante que ustedes tienen que recordar es siempre verificar este enlace que se llama ver disponibilidad. ¿Dónde dice todos los ejemplares? ¿Por qué? Porque resulta que desde acá yo puedo ver la biblioteca donde está, cuántos ejemplares hay y si está disponible o no disponible. Entonces vean que en este caso tengo tres libros de este título que yo les estoy mostrando. Los tres por el momento están disponibles. Pertenecen a la biblioteca Carlos Monge Alfaro. Pertenecen también a la colección general y muy importante me va a dar el número de clasificación o el número de signatura que es todo este numerito con letras que tenemos por acá que yo debo anotar o le tomo una foto o lo anoto y con esta información voy a localizar el material o lo voy a solicitar en préstamo. ¿De acuerdo? Entonces es súper importante llegar a este punto donde vamos a obtener el número de clasificación. Andy, una pregunta. ¿Será que yo puedo descargar en formato digital todos los libros que usted está mencionando? Jonathan, en el OPAC, voy a regresarme la lista de resultados solamente. Desde el OPAC solamente vamos a obtener la información referencial. Cuando yo digo referencial es que nos va a dar el título, el autor y nos va a decir el lugar donde está. Entonces vean que en este caso el que yo les mostré estaba en la Carlos Monge. Tendríamos que solicitarlo directamente en la biblioteca Carlos Monge. No te va a dar el libro en digital porque nosotros lo tenemos en la biblioteca impreso. Hay algunas excepciones. Voy a bajar aquí un poquito en la lista de resultados. Vean, por ejemplo, este resultado que tenemos por acá, que es una tesis, tiene este enlace que dice ver documento en repositorio. Este enlace es súper importante porque en este caso, esta tesis, sí la podrías descargar en texto completo. Son algunos poquitos materiales, no son todos, pero igual el mismo OPAC nos indica si lo podemos o no lo podemos descargar. Si quisieras descargarlo, es súper sencillo, nada más entras acá donde dice ver documento en repositorio. Esta pestañita que tenemos para esta pantalla y acá le volvemos a decir que sí, ver documento en repositorio. Y en este momento, lo que vas a hacer es llevarnos al repositorio y desde acá se puede descargar en texto completo. Andy, en este caso, te iba a preguntar cómo hago para pedir un libro en préstamo y, por ejemplo, con esa nueva virtualidad, algunos de los servicios son remotos. Sí, perfecto. Es una pregunta muy importante, Jonathan. En este momento, pues, las bibliotecas estamos trabajando en muchos de nuestros casos en forma remota, pero también se está yendo a realizar trabajo presencial. Entonces, es importante que con la información de la biblioteca, acá, yo sé, por ejemplo, que este libro pertenece a la biblioteca de educación, me comunico con la biblioteca de educación para ver bajo qué condiciones están trabajando ellos, si yo puedo ir a solicitar el libro en préstamo a la biblioteca, tal vez solicitando una cita, o hay una opción que se llama transferencia digital de documentos. Entonces, esa yo se la voy a explicar más adelante, pero es una opción que ustedes tienen para poder solicitar materiales en préstamo sin tener que ir a la biblioteca. Perfecto, Angie. También tenemos una consulta por acá que, ¿a qué se refiere el concepto signatura? Ok. La asignatura, voy a entrar en un resultado para mostrárselos de nuevo. Vamos a ver acá, entremos al mismo. La asignatura es esto que yo les mostré por acá. Recuerden que yo les dije que tenía números y que tenía letras. En realidad, este número de asignatura, nosotros también le decimos clasificación, es como el número identificador. Con este número, yo lo voy a anotar y lo voy a poder ir a solicitar en préstamo a la biblioteca. A mí siempre me gusta decirles que es como un número de cédula, porque es el número de cédula que va a ser siempre el mismo para ese material. Entonces, nosotros tenemos un número de cédula que nos identifica. Los libros también tienen un número que los va a identificar y es este número de asignatura, clasificación. Funciona para poder localizar el material en la biblioteca. Perfecto. Y también tenemos otra pregunta. No, ya estamos con esas y las que Jonathan nos hizo están excelentes. Si gustas, continuamos con el siguiente apartado. Perfecto. Perfecto. El próximo tema que vamos a ver es el tema de becas. Entonces, ¿qué es importante explicarles acá? Si ustedes son estudiantes de la universidad y tienen beca 3, 4 o 5, pueden solicitar materiales en préstamo durante todo el semestre. Este es un beneficio que ustedes tienen al ser estudiantes de becas. Entonces, voy a ingresar un momentito a la página de becas. La página de becas es becas.ucr.c.ucr o igual pueden abrir cualquier navegador de internet, ponen becas.ucr.c.ucr y ahí les va a aparecer la dirección del sitio web de becas. Vamos a ver por qué. Aquí me está cargando. Es importante que sepan acá de becas. Bueno, que les va a aparecer un formulario que ustedes van a tener que llenar con la información que yo les acabo de mostrar del OPAC. Entonces, por esto es importante que ustedes también sepan utilizar el OPAC para que puedan realizar esta solicitud. Entonces, vamos a ingresar acá a la página de becas. Voy a bajar un poquito. Regálenme un segundo. Solicitud de beneficios. Aquí está. Perfecto. Esta es la página de becas. Entonces, vean que acá tiene un botón que se llama ingrese aquí. Nosotros vamos a ingresar ahí. Y nos van a aparecer en este momento dos opciones. Una opción para verificar la información de la beca socioeconómica y esta opción donde vamos a poder solicitar los beneficios complementarios. Entonces, vean que acá en beneficios complementarios, inclusive en el dibujito, viene un libro. Este es el préstamo de libros al que ustedes tienen derecho a acceder. Entonces, vamos a ingresar acá. Y desde acá es muy sencillo. Vamos a ingresar con nuestro carnet y nuestra contraseña de matrícula. Entonces, yo voy a ingresar en este momento. Ya pongo mis datos y le doy continuar. Aquí ya me dio acceso para poder, le voy a decir que no me guarde la información y es importante que ustedes también lo hagan, más si no están en sus computadoras personales. Y ya se me habilitan las opciones. Entonces, vean que aquí nuevamente tenemos la opción de solicitud de beneficios complementarios. Tal vez es más sencillo guiarse por los dibujitos. Entonces, vean que por acá está el libro, acá está el de odontología, el de oftalmología. Ingresamos acá. Nos va a aparecer esta información donde simplemente le damos continuar. Y vean que ya accedimos a los diferentes beneficios que podemos solicitar. Por acá tenemos el de préstamo de libros. Entonces, si ingresamos acá al de préstamo de libros, se nos va a habilitar un formulario y ustedes lo van a poder completar con la información del OPAC. ¿Qué información del OPAC? Voy a regresarme acá al catálogo. Pero generalmente vamos a tener que copiar el número de clasificación o signatura que me preguntaron hace ratito. Y vamos a poder completarlo en este formulario. Cuando ustedes ya llenen esa información, lo envían, van a tener la opción de luego comunicarse con las diferentes bibliotecas para poder solicitar ya en préstamo ese material. Andi, yo quería consultarte si, por ejemplo, a la hora de llenar mi formulario para la solicitud de becas, ¿yo lo puedo modificar? No, Jonathan, es una pregunta muy importante y es bueno pues resaltarles acá la importancia de que ustedes llenen el formulario solamente cuando estén seguros cuáles son los libros que necesitan. Porque el formulario se envía solamente una vez y no hay opción de modificarlo. Entonces, cuando ya están seguros de todos los libros que van a necesitar, pueden ingresar, completan el formulario y listo. Pero no da opción de modificar o de agregar más materiales. Ahora que usted menciona esta parte, entonces, ¿cuántos libros yo puedo agregar a mi formulario de solicitud de becas? ¿Existe algún límite? Hay un límite de materiales. En realidad, por formulario o por estudiante se pueden solicitar cinco libros en préstamo durante todo el semestre bajo esta opción del préstamo de becas. Perfecto. Gracias, Jonathan. Carguísimas esas preguntas. Tenemos unas preguntas por acá que nos consultan. ¿Cuándo se hace la solicitud de servicios complementarios, Angie? Ok, sí. Eso también es muy importante. Esta opción de beneficios complementarios generalmente se habilita durante las primeras semanas de clases. Entonces, tienen que estar también pendientes de que no se les olvide o se les pase el tiempo que hay. Durante este semestre, este primer semestre de 2021, la fecha va del 5 al 23 de abril. Entonces, tienen este rango de días para ingresar y completar la información del formulario de beneficios complementarios de becas. Perfecto. Entonces, repetimos del 5 al 23 de abril, ¿verdad, Angie? Sí, exacto. Del 5 al 23 de abril. Son las primeras tres semanas del semestre. Sí, además, reforzar que deben estar muy encima de las fechas, ¿verdad? Porque acá en la U todo es contra calendario. Si se vencen un poco las fechas por ahí, de repente nos va feo, ¿verdad? Si gustas, continuamos, Angie, con el siguiente tema. Perfecto. Voy a cerrar la página de becas y voy a regresar nuevamente a la página web del sistema. Entonces, algo que también les quiero enseñar de acá, voy a irme para la parte inferior del sitio web, es este enlace que tenemos por acá y se llama referencia virtual. Entonces, voy a ingresar en este momento. De referencia virtual me gustaría enseñarles esta opción que ustedes tienen a la mano y que también es importante que la aprovechen, donde van a poder solicitar diferentes servicios a las bibliotecas sin tener que ir. Como, súper sencillo. Vean que acá abajo nos aparece una lista con varios servicios que ustedes pueden solicitar. Son todos estos servicios que tenemos por acá, simplemente llenando un formulario en línea. Entonces, yo voy a ingresar, completo el formulario, lo envío y posteriormente se comunican conmigo para poder recibir el servicio que solicite. Vean que por acá, por ejemplo, tenemos este servicio que se llama capacitación en el uso de las bases de datos. Entonces, si yo ingreso aquí, me va a aparecer un formulario pequeñito que debo completar generalmente con mi información personal. Vean que son los primeros campos. El nombre, el número de cédula, a la escuela en donde estoy empadronado, un teléfono, un correo electrónico, que siempre son datos muy importantes que nosotros necesitamos para comunicarnos con ustedes. Y en este caso, que ingresamos al de capacitación, vean que nos pregunta fecha y hora para recibir la capacitación, el número de asistentes. Puedo poner, bueno, me interesa que me den servicios, que me den OPAC, o también tengo un espacio de observaciones donde puedo poner ya con mayor detalle qué es lo que necesito o me interesa que me ayuden en bases de datos y demás. Y lo enviamos desde acá. Nosotros lo enviamos, ¿verdad? Ustedes lo envían y posteriormente algún compañero o compañera de la biblioteca se comunica con ustedes para ya afinar los detalles. Andy, ¿y para la solicitud de estas capacitaciones o charlas? ¿Los son grupales o también lo dan de forma individual? Jonathan, si usted la quiere solicitar en individual, no hay ningún problema. Nosotros los atendemos solitos. Usted puede completar la información y nosotros nos ponemos de acuerdo con usted y se la brindamos a usted. O también si usted tiene un grupo de compañeros que están llevando algún curso juntos y les interesa a todos recibir la capacitación, pueden solicitar la capacitación grupal. Pero en ambas formas, individual o grupal, nosotros los atendemos. Andy, ¿y por qué medios se están utilizando para brindar estas charlas? Perfecto. En realidad lo hacemos muy similar a como estamos trabajando ahorita, ¿verdad? En este momento pues cada uno está en sus casas y lo que hacemos es que nos conectamos. Entonces, cuando ustedes nos envían el formulario, ahí nos ponen todos los datos que nosotros necesitamos, ¿verdad? El día, la hora y demás. También sus datos personales. Vean que por acá trae el correo. Entonces, generalmente el medio que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos con ustedes es el correo electrónico. Entonces, si a mí me dieran o me tocara impartir esta capacitación, yo me voy a comunicar con usted y le voy a decir, bueno, Jonathan, tal día, tal hora. Nos vamos a conectar mediante Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando para brindar las sesiones. Y yo le voy a enviar la invitación o el enlace. Entonces, nos conectamos y ya ahí podemos hablar y podemos abarcar todos los contenidos. Excelente, Andi. Muchísimas gracias. Perfecto. Hay otro servicio que también les quiero mostrar y que se los mencioné cuando estábamos viendo el OPAC, que es el de transferencia digital de documentos. Entonces, vean que este servicio lo tenemos por acá, transferencia digital. Entonces, vamos a ingresar haciendo clic y también en este caso nos va a aparecer las bibliotecas. ¿Por qué nos aparecen las bibliotecas? Recordemos, por acá tengo abierto el OPAC. Voy a trasladarme un momentito. Vean que este libro era de la Carlos Monk. Resulta que yo quiero este libro, pero no puedo ir hasta la biblioteca a solicitarlo en préstamo. Entonces, tenemos habilitada esta opción de transferencia digital. Lo que hacemos es que nosotros escaneamos parte del material y se las enviamos por correo electrónico. Entonces, en este caso yo verifico desde el OPAC, que es de la Carlos Monk. Cuando estoy llenando la solicitud es más sencillo porque puedo seleccionar la biblioteca donde yo quiero enviar la solicitud y me va a aparecer el formulario. Entonces, vean que el formulario también voy a completar mis datos, el nombre, el número de cédula, el correo electrónico. Y acá en este espacio donde dice solicitud, yo los voy a habilitar y puedo completar los datos. ¿Cómo completo los datos? Igual con los datos que tengo en el OPAC. Entonces, vean, por acá tengo el autor. Entonces, lo copio. Me vengo para el formulario y lo completo. Bien, entonces así, completo la información del formulario. Acá tengo una opción de observaciones que también puedo completar si quiero hacer alguna aclaración o algún comentario. Por formulario, por solicitud, tengo la opción de enviar tres materiales. Puedo solicitar tres materiales en un mismo formulario. Cuando ya tengo la información completa, simplemente le doy enviar desde acá y listo. Igual nosotros desde la biblioteca nos comunicamos con ustedes para ya pues comentarles los detalles de cómo se trabaja con el servicio. ¿Qué les quisiera recordar acá? Transferencia digital es la opción. Entonces, cuando no podemos solicitar o no podemos desplazarnos a la biblioteca para solicitar el material en préstamo. Jonathan, ¿tienes alguna otra consulta? Sí, bueno. Por ahorita, ¿qué tipo de charles están brindando para podernos ayudar y colaborar en la parte de las bases de datos? Ok. En realidad, en capacitaciones, damos capacitaciones en todos los servicios que brindamos en las bibliotecas. Entonces, damos desde cómo se utilizan las bases de datos, cómo se utilizan los repositorios, cómo se usa el OPAC. También damos capacitaciones en diferentes estilos bibliográficos. Estos son estilos que ustedes van a tener que utilizar en sus trabajos de investigación para hacer citas y referencias. Entonces, generalmente es algo que también a lo que no están acostumbrados porque cuando venimos del colegio, pues casi que no los usamos, ¿verdad? Entonces, en la universidad se necesitan y se necesitan mucho y nosotros les ayudamos también en ese aspecto. Con diferentes estilos, uno de los más utilizados es el APA. Entonces, les brindamos capacitación en APA y en todos los servicios y recursos que tenemos en las bibliotecas. Perfecto, Angie. Más bien, muchas gracias, don Jonathan, por las consultas. También tenemos por acá que cuánto tiempo se tarda en el proceso de envío de un material solicitado por transferencia digital. Ok, perfecto. En realidad, el tiempo de envío, cuando ustedes completan el formulario, es muy variable, ¿verdad? O sea, sí les puedo decir que no es de inmediato, no es que hoy completé el formulario y mañana me van a enviar el material, ¿verdad? No, esto se trabaja bajo lista de espera y también dependiendo de cuántas solicitudes nos hayan llegado antes, ¿verdad? Entonces, con lista de espera se va trabajando lo que va ingresando de primero y pues así se va trabajando. Entonces, es un tiempo variable, pero igual nosotros siempre nos comunicamos con ustedes para que ustedes sepan que recibimos la solicitud y más o menos les indicamos el tiempo que vamos a durar en enviarles el material. Perfecto, Angie. Más bien, muchísimas gracias. Si quieres, continuamos con el otro temita, entonces. Perfecto. Otro de los servicios que les quiero mostrar en esta tarde va a estar acá en esta pestaña que se llama Servicios y es este servicio que tenemos por acá que se llama Bibliotecas Accesibles para Todos y Todas. Nosotros en las bibliotecas los llamamos BAT. El BAT es un servicio que se brinda a estudiantes o personas que forman parte de la universidad que tienen alguna condición de discapacidad. Entonces, desde el año 2002 se empezó a atender a esta población que tienen necesidades un poco diferentes, ¿verdad? Y acá están algunos de los servicios que nosotros brindamos. El servicio en realidad que se utiliza más es este que está por acá y se llama Digitalización y Revisión de Documentos, que es un trabajo muy grande que nosotros hacemos en las diferentes bibliotecas y lo que hacemos es que todas las lecturas que necesitan los estudiantes que necesitan los estudiantes, en este caso que son ciegos o estudiantes con baja visión, se escanean, se revisan contra el material que nosotros tenemos impreso y se les hace llegar a ellos en un formato accesible que generalmente es un Word para que ellos puedan tener toda la información que van a necesitar durante el curso, durante el semestre y lo puedan leer con un programa parlante. Entonces, ¿por qué me gusta comentarles esto? Para que ustedes sepan que tenemos servicios que son servicios especializados, que tenemos también ayudas técnicas y que si ustedes conocen algún compañero o si ustedes mismos tienen alguna, pues alguna condición de discapacidad, sepan que en la biblioteca nosotros les podemos brindar la ayuda que están necesitando. Perfecto, Angie, por el momento no tenemos alguna otra consulta en relación a VAT. No sé si Jonathan tendrá otra, pero si gustas, si él no tiene, entonces podemos continuar con lo demás. Perfecto, entonces continuamos. El otro tema que quiero mostrarles el día de hoy, bueno, son las bibliotecas. Entonces, vean que acá tenemos una pestaña que se llama Bibliotecas y desde acá ustedes van a poder ver la información de todas las 24 bibliotecas que forman parte del sitio. Pero también en este momento, voy a regresar un momentito, algo muy importante que ustedes deben conocer es que vamos a tener acá en la parte central del sitio, una lista de teléfonos que ustedes pueden utilizar para realizar consultas en este momento que estamos trabajando pues en condiciones un poquito diferentes, ¿verdad? Entonces acá van a estar la lista de los teléfonos a los que ustedes se pueden comunicar y también vean que por acá abajo vamos a tener dos correos electrónicos que ustedes pueden utilizar para realizar también cualquier consulta. Algo muy importante y que también lo pueden consultar desde el sitio web son las diferentes redes sociales que en este momento está el sistema de bibliotecas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque también ahora la mayoría de personas utilizamos redes sociales, esta es una forma en la que nos mantenemos en contacto, podemos pues hacer nuestras consultas y por acá nos van a atender. Entonces, vean que acá en la parte superior vamos a tener acceso al Facebook del sistema de bibliotecas, también acceso al Instagram del sistema de bibliotecas y por último tenemos acceso al canal de YouTube. Entonces, ¿qué es importante? Que sepan que el CIPDI se maneja en estas tres redes sociales diferentes, que nos busquen y que nos sigan y desde acá pues van a tener todas las noticias e información actualizada de las diferentes bibliotecas. Sí me gustaría mencionarles en particular el canal de YouTube porque en realidad acá se está subiendo contenido que nosotros estamos creando de forma casi que continua donde se están subiendo tutoriales o videos de cómo se pueden utilizar los diferentes recursos o las diferentes herramientas que tenemos desde las bibliotecas. Entonces, en el canal de YouTube ustedes tienen la opción de poder ver estos diferentes videos. Vean, acá hay varios videos. Ver estos videos y lo importante es que ustedes, si tienen alguna consulta, pues pueden detenerlo. Si algo no les quedó claro, lo pueden adelantar, lo pueden retroceder. Entonces, es una ayuda que para ustedes pues va a ser muy importante. Tenemos diferentes listas de reproducción. Entonces, acá en las listas de reproducción vamos a tener información, por ejemplo, del te damos una mano que está por acá o de tardes de café con la biblioteca que son diferentes proyectos que nosotros realizamos en las bibliotecas. Si ingresamos al de te damos una mano, pues vamos a tener todos los videos. Vamos a tener todos los videos que nosotros hemos creado explicándoles a ustedes cómo utilizar los servicios y estas ayudas que les acabo de mencionar. Y también les quiero mostrar acá en la parte inferior del sitio web esto que está por acá que se llama Pregúntele al bibliotecólogo que en realidad es un chat. Entonces, en este chat ustedes se van a poder comunicar con algún compañero o compañera que trabaja en la biblioteca y van a poder resolver sus consultas casi que de forma inmediata porque ustedes envían la consulta y nosotros nos comunicamos con ustedes. Entonces, también es una ayuda, una opción que ustedes tienen para comunicarse con nosotros. Voy a entrar nada más para que ustedes vean cómo nos aparece esta opción del chat. Nos va a aparecer este cuadrito y acá pues vamos a indicar nuestro nombre. Vamos a colocar un correo electrónico y vamos a hacer nuestra consulta y vamos a iniciar el chat y ahí vamos a poder hablar con el compañero o compañera. Y en realidad estos son medios que ustedes pueden utilizar para comunicarse con nosotros, recordarles que a pesar de que estamos trabajando un poquito diferente, ¿verdad? Las bibliotecas siempre, siempre han seguido trabajando, brindando sus servicios de forma diferente, de forma remota, a través de la virtualidad, pero el objetivo siempre es estar cerca de ustedes y poder ayudarles para que ustedes puedan seguir adelante con sus estudios. Muchas gracias, Ángel. Dale, Jonathan, perdón. Por ejemplo, acá en el chat, por ejemplo, sé que he escuchado que se utiliza muchísimo el APA cuando uno ingresa a la U. ¿Podría yo solicitar el servicio de capacitación de APA por medio del chat? ¿Y cuánto aproximadamente duran de responder si yo lo necesito? Ok, bueno, Jonathan, ¿podría solicitarlo? Digamos, yo mejor le recomendaría, si ya usted sabe que necesita capacitación en APA, llene de una vez el formulario de referencia virtual. Entonces, mejor váyase para referencia virtual y ahí llene el formulario de capacitaciones, que era el segundo que nos aparecía acá, y nos indica de una vez que lo que usted quiere en APA es APA, porque así nos va a llegar de una vez directa la solicitud. El chat, yo te aconsejo que lo utilices, por ejemplo, si estás haciendo tal vez alguna cita o alguna referencia y tenías ahí alguna duda, ¿verdad? No te quedó claro. Puedes entrar al chat y resolver la duda con el compañero. Pero la solicitud mejor la puedes hacer desde referencia virtual para que nos llegue de una vez el formulario con todos los datos que necesitamos y que nos podamos comunicar más rápido con usted. Perfecto, y ahorita que estamos trabajando con... ¿Se nos pegó un poquito, Jonathan? Sí, vamos a ver. Bueno, esperemos que él... Jonathan, perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Porque se nos pegó y no te escuchamos. Claro, por supuesto. Les quería preguntar, por ejemplo, que ustedes están trabajando ahorita con la presencialidad remota. ¿Hay algunas bibliotecas que están atendiendo presencialmente? ¿Y cuáles son los horarios posibles de...? Uy, qué mal, ¿verdad que sí se nos pega? Sí, pero sí le logré entender la pregunta. Sí se la atendí. Entonces... Jonathan nos estaba preguntando que en este momento que estamos trabajando de forma remota, que si hay algunas bibliotecas que están trabajando de forma presencial, ¿y cuáles son los horarios? ¿Verdad, Jonathan? Sí. Sí. Sí, perfecto, perfecto. Sí le entendí, qué dicha. En realidad, las bibliotecas están trabajando de forma presencial y también de forma remota. Se está trabajando bajo las dos modalidades. Tienen horarios muy variados, no todas tienen el mismo horario. Entonces, yo lo que les recomiendo en este caso y les aconsejo es que ustedes verifiquen, por ejemplo, si lo que necesitan es solicitar un libro y quieren ir a la biblioteca, verifican a qué biblioteca pertenece el material y ya con la información de la biblioteca buscamos los horarios, ¿verdad? Entonces, ya de ahí sí voy a saber qué días está trabajando y bajo qué horarios también está abierta. Algo importante es que quería mencionarles que en el Facebook, en el Facebook del sistema de bibliotecas están los horarios en los que se está trabajando en este momento. Entonces, vamos a ver si me carga rapidito para mostrárselos. En fotos, ahí en la parte de fotos se está posteando la información de los horarios. Entonces, ahí viene el nombre de la biblioteca, el teléfono, los contactos, los días y los horarios. Entonces, esta es una opción que tienes para poder consultar este horario o también lo puedes hacer por el chat o lo puedes hacer por las redes sociales. Entonces, vamos a ver, acá me cargó, entremos a fotos, acá, para mostrarles. Y pues acá, pues toda esta información la van a tener a la mano, ¿verdad? Y si no, como les comentaba, todos estos, por ejemplo, acá viene el horario de la biblioteca de educación, el horario de la biblioteca de ciencia de la salud, el horario de la biblioteca de artes musicales. Entonces, desde acá, pues viene toda la información de qué días, números de teléfono y demás que ustedes pueden consultar desde esta red social. Perfecto, Angie. También tenemos varias consultas en redes. Una principal que queríamos reforzar es que si se están prestando servicios presenciales en la biblioteca. Ok, súper importante. Como les acabo de mencionar, las bibliotecas han seguido trabajando de forma presencial. Tal vez un poquito diferente, porque se estaba, bueno, en este caso vean que tenemos acá en pantalla, por ejemplo, la biblioteca de educación se trabaja con cita previa. Hay otras bibliotecas que no necesitan que solicitemos una cita, pero es importante que conozcamos esto. Siguen trabajando de forma presencial con ciertos horarios y ciertos días. Todos los servicios se han mantenido y los que podemos brindar mediante la virtualidad los hemos brindado de esta forma. Perfecto. Además, tenemos otra consulta muy valiosa, muy válida en relación a que si el acceso al catálogo público, al OPAC que vos enseñaste ahora al principio, es exclusivo para personas universitarias o el acceso a este OPAC se puede para personas que no sean universitarias de la UCR. Ok, súper importante. En realidad, el catálogo, por acá lo tengo abierto. El catálogo, el OPAC, es de acceso libre, acceso abierto. Entonces, esto quiere decir que cualquier persona, no importa que no sea un estudiante de la Universidad de Costa Rica, puede entrar y puede buscar información. Entonces, digamos, antes nosotros atendíamos muchos estudiantes de colegio que nos quedan cerquita de ahí de San Pedro, ¿verdad? Ellos iban a hacer sus trabajos y demás. Entonces, igual nosotros los atendemos y el catálogo, al ser de acceso público, cualquier persona puede entrar y puede buscar la información. No hay ninguna restricción. Perfecto. Tengo una preguntita que se nos devuelve un poco en los temas porque tiene que ver con becas. Entonces, vamos a posicionarnos tal vez en ese tema y dice, buenas tardes. En este caso, yo no tengo beca. ¿Cómo hago para hacer uso de la biblioteca? Perfecto. No importa que no tenga beca, ¿verdad? Si yo no tengo beca, igual puedo utilizar todos los servicios que yo les mencioné. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen beca? Pues al tener beca, ellos tienen como la opción o la facilidad de utilizar libros o solicitar libros en préstamo y se les van a autorizar durante todo el semestre. Si yo no tengo beca, igual yo puedo solicitar libros, no hay ningún inconveniente, pero el tiempo de préstamo va a ser menor. Ya no me lo van a prestar por seis meses, sino que me lo van a prestar por menos tiempo. Pero igual yo puedo utilizar los servicios de las bibliotecas, puedo solicitar materiales en préstamo, puedo solicitar una transferencia digital, puedo solicitar capacitaciones. No hay ningún inconveniente con eso. Digamos que esa es la única diferencia que tenemos con los estudiantes de beca, que van a poder tener el libro en sus casas durante un periodo de tiempo que es más largo. Perfecto, Angie. Entonces yo creo que podemos ir cerrando con los temas tan importantes que hoy nos has traído y irles contando además que para de hoy en ocho, el 22, el próximo 22 de marzo, también tenemos una actividad similar a la que tenemos hoy con una mentora también, una compañera que en este caso sería con Maribel Loaiza y estaríamos ahí trabajando temas parecidos a los que presentamos hoy. Una especie de repaso, pero lo que nos interesa es que a ustedes les quede bastante claro el procedimiento que pueden llevar a cabo con nosotros como sistema de bibliotecas, ¿verdad? No sé, no sé, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, no sé, Jonathan o Angie, algún otro comentario adicional. Jonathan, sí. Y entonces, en el catálogo del OPAC, ¿qué documentos podría encontrar? ¿Solamente libros? No, no, Jonathan. En el OPAC puedes encontrar de todo, ¿verdad? Libros, tesis, artículos de revistas, inclusive tenemos colecciones de materiales audiovisuales donde van a tener películas y mapas, ¿verdad? Una cantidad enorme de materiales y todos esos diferentes materiales ustedes los pueden consultar y los pueden utilizar. Eso sí es súper importante que les quede claro, no solamente libros, sino que hubo una cantidad enorme de materiales que van a ser de una importante utilidad también para los diferentes trabajos que ustedes vayan a desarrollar. Perfecto. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Oportunísimas tus preguntas. Gracias. Entonces, yo creo que no está de más decirles a ustedes el agradecimiento enorme por estar con nosotras y nosotros esta tarde. Hasta aquí llega nuestra presentación. Le agradecemos un montón a Angie. Le agradecemos un montón a Jonathan por tu participación. Esperamos haber por lo menos llenado alguna expectativa en términos de consulta. Si tienen otras consultas, no duden en hacernosla llegar por medio de las redes sociales, que ya la compañera Angie las puso en claro. Facebook, Instagram y YouTube. Además, recordarles la invitación para de hoy en ocho, igual a las tres de la tarde. Esperamos verlas por acá y no sé si hay algún otro comentario por parte nuestra. Les agradecemos un montón. Alex mío, solamente agradecerles el espacio, el tiempo. Desearles a todos los estudiantes de nuevo ingreso que tengan un inicio de semestre tal vez un poco diferente, pero que no se sientan frustrados ni se asusten. Es algo a lo que todos nos tenemos que acostumbrar en algún momento y esperemos que esto pase y que puedan regresar a la U, regresar a las aulas, acercarse al perfil, acercarse a las bibliotecas y que sepan que nosotros en las bibliotecas de verdad estamos para ayudarles en lo que necesiten. Que se comuniquen con nosotros, que no tengan ni miedo ni vergüenza y nada más nuevamente agradecerles a Jonathan por el tiempo y por haberse conectado con nosotros para resolver sus consultas y a ustedes por conectarse con nosotros y recordarles que tienen muchos espacios para que se comuniquen y que no tengan miedo. Perfecto, perfecto. No sé si querés decirnos algo, Jonathan. No, definitivamente, Andy, yo ya me siento un poquito más tranquilo. Es que se nos pega, qué pecado. Sí. Sí. Para este inicio de semestre, ya al tanto de toda la información que ustedes brindan y solicitar las capacitaciones de la base de datos, de la Aport para estar todas para este nuevo semestre. Y agradeciéndoles muchísimo por este espacio tan importante y esperemos contactarlos en otra próxima ocasión. Gracias. Perfecto. Con mucho gusto. Perfecto. Entonces, por nuestra parte, les voy a dejar la información referente a nuestra compañera Angie para que la tengan a mano. Y de parte nuestra, les agradecemos un montón y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.